Es cierto que anda por aquí ¡Hola, Danielita! ¿Ya te viniste, pa? ¿Quién está, Danielita? ¿Qué alto es que este? ¿Por dónde vas a subir, camarón? Aquí, por arriba ¿A París, para la colonia? Ajá, aquí, aquí ¿A la colonia de los niños? ¿Aquí? ¿Aquí mismo? Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿A que chivas nada con la cámara? Yo te vengo a pie, vengo a pie del muelle, a mí no me aflige caminar Es que lo que me di loca, me dio risa Que yo sí me río, yo ni una palabra Si yo lo esperaba No entiendo lo que vos andás haciendo Veándola aquí a la cámara, porque no nadie lo hace Sí, cabrón Es la casita de ella Es la casita de ella, vamos, vamos Demasiada prudente Ahí está el terreno privado Aquí, mire, hasta un asiento Exacto, hay una piedrita ahí, ve Aquí, aquí, aquí Ah, aquí no diga eso es bienvenida si mire aquí aquí está bonita la sombra para que no se canse y la yo no estoy pensando poner un pie para adentro porque como yo no llegué en esa fachada cuela que fue eso ni la había pagado y la pone el freno en mano como es su nombre? Gloria aquí somos bienvenidos todos incluyendo la niña Emma o no? y por qué se va pues? no se vaya es bien orgullosa y bien resentida si usted no es orgullosa Daisy vamos vaya así tiene que ser uno cabal señorito por favor señorito señorita dígale aquí hay 14 arriba y abajo cuántas usan las amas? tú verdad? si bien bonita le ha quedado guau qué bonito gran cambio si vamos a poner esta nueva ajá pero qué bonito le ha quedado bueno trajimos comida lo sentimos ajá mire qué cambio guau qué bonito pero qué grande le quedó mire qué diferencia qué grande guau si le quitan sus regalitos también si mire así que por esa razón esta la mitad me sirve pero a mi hijo primero día yo voy a trabajar yo estoy mala ahorita del nervioso pero si grande le quedó más grande más gracioso casi no puedo caminar pero no nos toca trabajar y después después ¿cuántas docenas fueron? dos dos docenas ajá pero se le ve bien grande y las dos que nos han cobrado allí está esa de atrás la voy a poner aquí donde más sota verdad ahí en su pareja porque si pasé alguien le tiene manera aquí hasta el familia ¿quién le hizo con su pareja? ¿lo hizo? sí ustedes dos entre ustedes dos yo me ayudé porque como vuela cobran 10 dólares al día hasta mediodía hasta mediodía vuela están más caros aquí como como más rato compré todas las reglas pero mínimo falta ahorita me han dicho pues que me van a ayudar me han pedido cuatro reglas yo voy a trabajar lo más pronto niñas les piden aquí el contorno hay que pagar para la instalación hay que pagar reglas si 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 todavía tiene vaya diablo vos prometiste vaya vaya ajá cabal pero vacías no vos prometiste así que tenés que cumplir vacías que bonito le quedó la casita está bonita si bien grande está bien bonita y antes como era va de pura cortinita y varita nada más una de esas como le dicen este como lo que va abajo de una cama de hierro este resorte de eso era para abrir y cerrar la puerta y ahora tiene su puertecita hasta su ventanita tiene ahora ajá exacto si así mira se metía por todos lados uno como es la cortina ahí ay no y peligrosa una tormenta ahí está ahí está no quedaba sin nada ahí ay no ay no ahí está ahí ahí está ahí qué pasó pues ni a enma mira ya nos recogimos las latas vamos ni a enma vamos vengase no yo quiero basura para los patos si quiere basura para los patos dice quiero que la vamos a la vamos a su como la nager si la nager está bien enojada ah que no se quiere hacer que no lo sé que no se quiere no yo la respeto la señora yo no voy a jugar pero casi le en un lugar en una pero no se desmaya No Daisy Lo siento hija, pero yo no Lo siento hija, pero yo eso jamás Ok, no Si voy a morir, voy a morir de dulce, no de amargado Ah, Dios guate Disculpe, pero mi enfermedad no es por el de amargado Segura que no tiene nada que ver, Daisy ¿Por el humor? Segura que no tiene que ver con eso Sí Miradme lo soy, así me que no tiene que ver eso No, esto es verdad Me quedo mucho poder Sí, sí, a veces fue el enojado, pero no todo el tiempo Va, oigan, hasta ahorita va a aceptar Pues sí, suele decir que sí Sí, pero no todo tiene que ver con el enojado Así en la jadez ¿Quieren los andillitos, don? Sí, hombre Ahí se lo van a dar Ahí se lo van a dar en el carro Uy, 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 vamos a comer tamales ahora Mañana Buenas, buenas Qué rico huele al océano Es cierto ¿Cómo le va a usted? Bueno, Dios, qué bien, gracias a Dios Por aquí venimos con dos propósitos Uno, regalar una sandía Y segundo, ver dónde ocupó la lámina Si se puede ver ¿Vamos en adelante? Vamos Vamos, pues, pasemos, pasemos Uy, qué bonito Un cuartito con una supuerta Sí, mire, de mí estaba pelado Sí, porque me acuerdo cuando vino que hasta la cama se le miraba desde la calle todo Gracias, Lázaro Gracias, Lázaro Mire, mire Hola, qué bonito Su roperito, su camita Sí, también la lámina arriba Nuevecita Hola, qué cambio Sí, qué cambio Sí Ah, sí, gracias a Dios Sí, sí, vi las dos camas Aquí también los democracy Pero yo creo que cierro la de aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No hay cuatro carneras, no les ha encantado Las maderas, pero otro lado falta que se gane Oh, ok Ajá Sí Pero sí les quedó Sí Está muy bonita Bien, bien, bien ordenadita Bien bonita Las personas ocupan Sí, bastante Sí, bueno pues Para una cocinita le dije yo el otro día que quería que me regalaran, le dije yo. Ah, sí. Voy, voy, voy. No, Carla. No le he visto hasta ahorita. Venga para acá, Choco. Sí, ¿por qué? Venga para acá, venga, venga, venga. Sí, sí, sí. Parranda a Choco, por favor, parranda a Choco. Bien, cada vez se lo merece. Imagínese que este desgraciado. No me diga que es la hermana, se parecen. Sí, se parecen. Pero no es enojada. Este desgraciado ha venido la hermana y ni siquiera... ¡Hermana! No, cuñado de él. Eso es mío. Pues sí, ha venido la hermana y ni siquiera lo ha presentado. ¡Qué mal enojado sos! Ella no quería salir en cámara. Seguramente, qué maleducado sos, qué linda. Yo sí lo vi. Mire, se emocionó tanto como cuando vio aquel día la huelga. Sí, yo sé por qué no lo demuestren. Ya me imagino. Imagínese que ni siquiera ha dicho es mi hermana. Oiga, camarano, que dice. Qué pena, le dijo que Choco. Yo le dijo que es pena que ella no hubiera aquí. ¡Bien! ¡Bien! Y le creo, no le ha hablado. ¿No le ha hablado más? ¡Huela, Chocoyo! Sentado, estaba a bajar. ¡Huela, Chocoyo! Yo lo pide a ver. ¿Por qué estos han desamorado, Chocoyo? Es que yo a él ya lo conozco. Yo lo pide a conocer a usted. A él ya lo conozco. A él ya lo conozco. A él ya lo conozco. A él se lo dije. A él ya lo conozco. A él ya no importa. ¡Quiero a Naublea! La paz. ¡La paz en nuestro corazón! ¡Mira, hoy todos andan peleando, por el amor de Dios! ¡Yo no soy el hombre del tuyo! ¡No hay que mire espalda! Yo quiero pelear con alguien, pero no veo con quién. ¡Ah! Es que todos eran amargados Pero Chocoyo, eso no se puede pasar De no presentar a tu propia hermana Ya la presentamos, vamos entrenando En la cámara no, papayito Que te hicieran cuñado Es que yo ya le había dicho Lo que pasa es que ella dijo que no quería salir en cámara ¿Por qué se vino en este carro? Porque dijo que en el día como íbamos todos Que no, porque ahí iban a ir grabando No, porque no cabíamos, dijo Bueno, pero Chocoyo Es tu hermana Pero mirame, es tu hermana Venga, venga, venga Venga, venga, venga Yo le voy a hacer preguntas Y usted, y me conteste Le va a responder Mire como es Choco allá, en la casa Es peracubo